Twitter volvió a reportar una caída en su servicio también. Bueno, esta tarde, este martes, usuarios reportaron que la plataforma no funcionaba correctamente de acuerdo con el sitio especializado Down Detector. Los problemas más reportados fueron, por ejemplo, la carga de la red social. Tardaba demasiado con 83%, conexión del servidor también con 15% y dificultades para iniciar sesión en Twitter con 2%.